Para toda la chaviza que nos están solicitando estos bonitos temas modernos Vamos a invitarlos a bailar suena de esta manera El sol salió, llámame y mire vamos a la fiesta Voy a un frío esta madrugada Bailar, saltar, yo ni algo va a pasar Ché, 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 ché Dice, nunca más yo bailar Ché, 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 ché Dice, nunca más ni un saltar Si tú me dirás que al ver que te voy a amar Y después me verás que seguro algo va a pasar Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y ver eso salir Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y hoy algo va a pasar Un caballo a bailar Un caballo a saltar Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y ver eso salir Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y hoy algo va a pasar Dice un caballo a bailar Dice un caballo a saltar Si tú me dirás que al ver que te voy a amar Y después me verás que seguro algo va a pasar Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y ver eso salir Llámame, mira, vamos a la fiesta, pasear un frío esta madrugada Bailar, saltar y hoy algo va a pasar Dice un caballo a bailar Dice un caballo a saltar Dice un caballo a saltar Y a seguir bailando con este buen tema de telenovela A través de tus amigos del supergrupo Cautivo Márcale, pollito Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy seguro que el que no me lo diga Sé que sientes lo mismo por mí Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Lo que hace bien que el viento en contra viene Gracias a ti y hoy en mi vida Es el amor que manda ¡Suscríbete al canal! En esta luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas Ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Hoy te has vuelto mi ángel guardián Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino El corazón es testigo El corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y hace que no pierdas la esperanza Que el amor todo lo puede Y aunque hace bien que el viento en contra viene Porque el amor es el que manda De quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti y hoy en mi vida Es el amor quien manda Complacidos, complacidos con estos bonitos temas Que se escucha a diario Y a la manera del super grupo cautivo Continuamos adelante con más talería Para que sigan bailando